Y para que tanto brinco si aquí el piso está parejo Tal vez yo no llegue a viejo pero hay que dar el ejemplo Todos vamos pa' donde mismo y de allí ya no hay regreso Las historias que yo tengo con gusto yo se las cuento Pero será más el gusto de dejar buenos consejos Somos nada en este mundo y menos si no hay respeto El sol ya brilla bonito y no se tapa con un dedo Y mucho menos lo intento, se todo tiene su tiempo Y el tiempo todo acomoda, usted sigue en el intento Y no se agüite mi compa si no se le abren las puertas Para entrar siempre hay manera, solo use la cabeza Las cosas pasan por algo, la vida es buena maestra Dicen que el dinero es malo, que tener mucho te afecta Lo malo es dejar que suba todo el lujo a la cabeza Tú vales por lo que haces, no se crea más que nadie El sol ya brilla bonito y no se tapa con un dedo Y mucho menos lo intento, se todo tiene su tiempo Correteando la tortilla, me mirarán todo el tiempo